Aunque ya no te quiera, me seguirás queriendo Me encuentro tan seguro que nunca volverás Porque de mi cariño no podrás olvidarte Y sé que aunque estés lejos, presente me tendrás No podrás arrancarte de tu cuerpo mis besos Marcado por mis labios, por siempre quedará No podrás olvidarte de esos bellos momentos Aunque digas que no, de mí me acordarás Será como un castigo, porque estaré presente Vayas a donde vayas, mi huella llevará Mis besos en tu cuerpo y mi nombre en tu mente Y esa herida en tu alma Nunca te sanará Muchas lamentaciones y lágrimas perdidas Y ese arrepentimiento por mi cruel proceder Te sentirás culpable de haberme abandonado No sé por qué me hiciste que hoy quieres volver Búscate quien te quiera Y olvídate que existo Porque al final de cuentas lo nuestro terminó Acabaste con todo aquel amor bonito Desde ese mismo día, que me dijiste adiós Será como un castigo, porque estaré presente Vayas a donde vayas, mi huella llevarás Mis besos en tu cuerpo y mi nombre en tu mente Y ese herida en tu alma Nunca te sanará No sé por qué me hiciste